Sobre el ex primer ministro de Israel, Ariel Sharon, se encuentra en estado crítico, tiene varios órganos vitales afectados, así lo ha informado el director del hospital donde se atiende al ex premier. Decenas de periodistas se situaron en las afueras del hospital Telhaz Homer, Tel Aviv, para esperar los nuevos informes sobre su estado de salud. El premier israelí presenta insuficiencia renal, lo que agrava su situación médica. Ahora, recordemos que Sharon sufrió un ataque cerebral el 4 de enero de 2006 y desde entonces se mantiene con vida por asistencia médica. El señor Ariel Sharon ha estado hospitalizado en este centro en los últimos siete años. Muestra algunos signos de deterioro en los últimos dos días por mal funcionamiento de algunos de sus órganos, como los riñones. Aún está bajo tratamiento, pero creemos que la situación es crítica y que su vida corre peligro por su edad y su estado crítico.